Todos los puntos de Bayamón son de Benito Santiago Jr. Uter va a atacar a Hernández, Uter se eleva, Uter anota, arriba nuevamente los Benz, 6 a 6. Pero en su plan de juego, Guaynao quiere la pintura y ahí lo vemos otra vez. Todo el tiempo su ataque es en la pintura sacándole provecho a esa estatura. Dos más para Renaldo Bachman, se empató esto a 10. Busca el responder, Basávez la pintura frente a Romero, anotación de Basávez. Cortando Uter, Uter se detiene, saca el balón a la pintura Basávez, buena defensa, tremendo el tapón de Hernández corriendo. Los vaqueros adelantados, oh el tapón, pero ahí está el donqueo. Movimiento del lado. De los Mets, de larga distancia, triplo, triplo, triplo de Taekwán, Rolón. Favoreciendo a los vaqueros, Angelito, intercepta Taekwán. Adelantado a Moore, Moore. Tapón de Dulíter viniendo de atrás. Ahí falta. Otro más, no, muy bien, intercepta Uter. Pedían la falta. Buscando el Tuman Game, que le ha salido bastante bien, cometió el tema de él. Qué giro de Ben Moore. Sigue Javier. Hernández, Angelito, Angelito. Sale Backman ayudando. Se retiran. El triple. Sí. Triple. Dulíter buscando qué hacer. Muy cerca de los cinco segundos se la llevó. Jeff Hurley. Hubo una cortina entre Angelito y Benito. Buena intensidad, ¿verdad? Defensiva de Guaynabo, lo que le dio la victoria en esta noche. Flotadora, tremendo estafón. Fue victoria para los Mets de Guaynabo.